Y nos bajas. Ahora a ti también. Muy importante. Eh... Eh... Faltan los Tannen. ¿Los dos? Los dos. Uno entró. Pues entró, pero... Él la atendió a usted, ¿no, señorita? Al Tannen, el chico que estaba atendiendo antes. En el baño. Sí. Sí. ¿Dónde está? Mierda. ¿Dónde está Lula? Tengo un mal presentimiento. ¿Dónde está? ¿Dónde está Lula? ¿Dónde está Lula? ¿Dónde está Lula? No. 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 No sabían, no sabían, en plan... ¿Luna llegó aquí? No, creo que no. Creo que... O sí. Si llegó, lo han capturado. Si no, bueno... Si llegó, creo que estará con los Tannen. Hay que buscar a los Tannen. Y luego necesito que me trates. Estoy enferma y no puedo correr. Ok, por ahora voy a hacer que Alex no muera. Ahora te curo. Lo que sí. Alex va a necesitar mucho. Y cuando digo mucho, es mucho reposo. A ver. Le voy a dejar una flor a la compañera. Para que al menos si se levanta, pues que se anime un poco. Alex, escúchame Trátame las vitaminas Voy a salir de vuelta ¿Estás segura? Sí He aguantado más que balazos La hostia gente de mi padre Dolía a manje esto Ahí tienes La tomo Perfecto ¿Perfecto? Sí Ya tendré tiempo que parar Alex, como te muevas de la taberna Te juro que te meto yo un tiro entre ceja y ceja Ya estaré yo, ya estoy yo La señorita ¿Estás ahí? Me ha caído el puerco ¿Tú quién eres? Ah Ah, la doc Vale, lo siento Ahora se me hace raro verte en uniforme Vale Diablo Eh, diablo a... Una trampa Una trampa Un carapuerco Vale, quédate sentado, ¿vale Alex? Vale, me queda quieto Carapuercos ¿Alguien le suena a... Alex, los que han atacado ¿Cómo eran? Eh Creo que eran los mismos que hemos tenido problemas estos días Vale Respecto a las heridas He tenido que cerrar dos veces Vas a tener que reposar sí o sí Nada de caballos Nada de disparos Aunque... Tienes una trampa Tienes una trampa Sé que tienes que ayudar, ¿vale? Pero si mueres no podrás ayudar a nadie ¿Puedo al menos fumar un cigarro? Ah, bueno, eso... Suerte tiene que al menos... Ha sido en la tope Un cigarro no se lo va a quitar nadie No se lo recomienda mucho, eso sí Y no lo recomiendas pronto No se lo recomendaría a nadie En ninguna situación Solo a los que... Bueno Los... Los que los cerdo Rin, escúchame Lo primero Calma, ¿vale? Estamos aquí todo el mundo Todos Estamos Alex Estamos la doctora Estamos Diablo No se preocupe Ahora Necesito Que por favor Mantengas la calma ¿Vale? Esa gente Aquí no va a entrar No puede entrar Lo han intentado Y no lo han conseguido Así que en serio Aquí está segura Lo importante Es Que esta habitación Se mantenga cerrada ¿Vale? ¿Vale? Alex ¿Cómo vas? Tirando Vale Vale No me fío Una mierda De que quiera Haya salido Macho Torre sentado Y nube roja También lo hicieron Para Llegar a su compañera Escucho caballos Madness Hey What did I do? I don't want any more issues No encuentro a ninguno De los Tannen ¿Y Diablo? Eh Diablo Jaqueca, ¿no? ¿Y tuyo? La habían curado Sí, 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 sí Pues le habrá dado Una Jaqueca De las fuertes Puede ser Yo estaba pendiente A todo el mundo Aquí dentro ¿Qué te lo haré con eso? Uff Por cierto Somos conscientes De que nos hemos salvado Todo lo que estábamos En la habitación Por mi idea De cerrar siempre La puerta, ¿verdad? Doctor ¿Sí? Doctor Sí, 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 sí Es que se me está bajando La energía Y el corazón Se me está bajando Hostia Por alguna Por alguna Me dice herido Y sangrado Ay, Dios Me está bajando la vida Que no tengo nada de energía Mierda, 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 mierda No tengo vendajes aquí Es que yo me vendo la otra Pero es que sigue igual Ya, ya, ya Son vendas más Un chute de adrenalina Más o menos Pues chute Porque pronto voy a caer otra vez Vale Hágame el favor Si cae no, cae en el fuego Voy a buscar a mi compañera, ¿vale? A ver si tuviera Tardo a nada Me ha quedado Me ha quedado un cuarto de corazón Nada más No, no se preocupe Llego en nada En nada Aquí no van a llegar 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 Vamos, pon la arma ¿Qué diablos es tu problema? ¿Me hace un favor? Bueno, bueno Vale Ha visto A más gente alrededor Necesito ir Cagando hostias A mi clínica Si quiere lo puedo acompañar Vale, vale Sí, sí, sí Acompañarme, por favor Luna, ven con nosotros Nube, acompañemos al doctor Vigilaré la entrada Ok, muchísimas gracias Creo que pudiera tocar No, no No, en estos momentos Nube roja Están pasando cosas graves En este pueblo Nuestro deber es ayudar Doctor, ser buena persona Vale Todo el mundo a la taberna Cagando hostias Ok, ok Vámonos a la taberna Ya escucharon al doctor Vale, vale, vale Soy, 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 soy Vengo con vendas 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 Eh Pero sentado y compañía me han protegido hasta llegar a la clínica Vale, vale, bien Está bien No, está tocando piano Vale, vale, vale Vale, estoy con la energía Sí, 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 lo sé No se preocupe No se preocupe En mi caballo tenía caramelos Coño Yo tengo una cosa mejor ahora mismo No queda más que esperar Todo bien, señorita No, sigo preocupada No encuentro a dos de nuestros compañeros ¿Dónde fue la última vez que lo vio? Sí, he salido a buscar ¿Yo no estaba aquí? Sí, se desmayó aquí en la puerta Luego no sé qué pasa Porque me desmayé Nos falta Nos falta el Marshall O sea que Eh, voy a salir a buscarle No No es buena idea Quédate Eres consciente de que lo más probable es que se la lleven allá también, ¿verdad? Sí, sí Yo lo siento, pero... Vale ¿Echo mejor? Sí, mucho mejor Y lo más importante Porque creo que te tienen una fijación a ti bastante interesante Toma un regalito de parte de la clínica Sí, no, la fijación que le voy a poner yo, claro Ahora las cosas, tranquilo Eh, por si acaso Con esto se va a sentir como un roble Y durante una temporada larga ¿Diga? ¿Míster? ¿Alguien viene? ¿Buenas? No sé quién es Me quedo mirando Ahí, ahí, ahí Hay alguien sospechoso Continúa, continúa, continúa Un hombre de negro No sé quién es Creo que nunca lo he visto Bueno, si no he empezado disparando Vale ¿Quién es usted? ¿Qué le pasa a este hombre? Vale ¿Cómo se encuentra Reina? Es el Doctor Strange Parece que se ha cambiado un poco Pero no sé Doctor, creo que este hombre Está sufriendo un ataque ¿Cómo? Creo que está confundiendo Este hombre No sé qué le pasa Extraño Buenas Buen día Convulsión Buenas, buenas Dígame Eh, ¿Quién es usted? No, yo venía a tomarme algo Ah Creo que no es Tía Ah, vale, vale Pues ya me voy Ya me voy Tenga cuidado No sé yo si va a... Yo fui cazador Dígame Qué bueno ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Estás bien? En la taberna estás No sé usted, doctor Pero ese es un prestado muy sospechoso Ya, sí Por eso no... Por eso prefiero tenerlo lejos de esta sala Si deseo tomar algo ¿Por qué no fue a la barra? Básicamente Tengo que contaros algo Andaré atento Sí, sí, sí ¿Qué cosa le avisaré? Ok Vale, estamos aquí Es que seré en privado No me fío de nadie Ah, no ¿Qué haces ahí? ¿Qué tanto? Estamos tocando Confiando, por favor Eh, disculpame ¿Qué pasa? ¿Qué me ha dicho? ¿Protección? No sé, cerrar la puerta docción Yo te la cerrar ¿Por qué tocas tan mal el día? Vale Vigila al hombre De chaqueta de cuero larga Creo que... Creo que sí ha traicionado ¿Por quién? El Marshal me llevó a los establos Ajá De Strowberry Y allí Habían dos con cara cerdo Y... El Marshal se fue Le apuntaron y dijeron que se fuera Y se fue Y a mí me amarraron con la cuerda Me pusieron un cubo en la cabeza Y me llevaron a un sitio lejano Allí encontré a alguien Aquí A un señor que iba con una cara de... De carnero Ensangrentada Y con un hacha Y me estaba tirando hachas Muy cerca de mí Quería darme Pero no me quería dar En realidad No querían matarme Querían que buscase a alguien Y querían información Estaba la gorda Y el sitio era muy Muy aterrador Estaba todo muy oscuro Con velas Y lleno de De tripas Lo veía muy mal Joder Lo veía también como Como algo podrido Sí Me dijo Me dijo la gorda Que estaba buscando A un negro Con pelo blanco Y como se llamaba Y yo no lo sabía Y... Momento Me pegaron Y ahora con pelo blanco Y me pegaron Y me tiraron cosas Florian Y el único Exacto Lo único que era Con pelo blanco Es Florian El mar No sé si me traicionó O se fue asustado Pero me dejó ahí sola Con los caracerdos Que le dijeron A la gorda Que Habían hecho un trato Y que llora el trato Así que están Juntos Quienes decir que Tres personas Con cara de cerdo No, dos personas Con cara de cerdo Y uno con una de carnero Sí, esos son los únicos que vi Y me empezaron a pegar Y a tirarme hachas Luego me empezaron a tirar Creo que fuego Y me salí corriendo Y me ataron Y me dejaron ahí En ese sitio Donde Estabas tú Gritando Yo Sí Me estabas gritando tú Ah, sí En ese sitio En el bosque Estábamos allí Que Y entonces Me 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 desmayé Ahí justo No sé qué pasó Porque Cada carnero Ese Empieza a disparar No sé si te dio O no te dio A mí sí me dio Así no sé si te dio Como tal Creo que me golpeó Con un ancha Puedo confirmarlo Sí Sí Hay que contárselo A los demás No me fío del Marshall No me extraño Me Me llevó allí el establo Nosotros dos solos Vale Voy a Voy a buscar a este hombre Diablo lleva días Diciendo que tampoco Se fiaba de Marshall No me extraño La verdad Va por él Vale De acuerdo Tenemos que juntarnos todos Sí Y hay que contar Lo que os he dicho Pero por el momento Vamos a juntar A los que Sin el Marshall Ni su hermano Exacto Voy a por él Ok ¿Dónde está Diablo? No lo sé No lo sé Sube arriba Con esta gente Hay que hablar ¿Por qué? No ¿Estoy tranquilo por aquí abajo? Sí Todo bien Estoy tocando un poco Para relajarme Toca bien Por cierto ¿Tu gente ¿Dónde se ha ido? Están afuera del establo Si no me equivoco Se fueron al establo ¿Están afuera del establo? ¿Ten倒as del establo? ¿Están afuera del establo? ¿Están afuera del establo? ¿Están afuera de Angela? y casi que mejor escucha la historia te acuerdas cuando en strawberry me dijo el marcel que fuese con él sí pues me llevo a los establos y allí aparecieron dos hombres con cara de cerdo le dijeron que se fuera al marcel y él se fue sin defenderse y a mí me apuntaron los dos y me ataron en el suelo me pusieron un cubo y me llevaron a caballo a un sitio supongo que en el bosque no veía nada y escuché que los cerdos habían hecho un pacto con la señora gorda que yo era el pacto que tenían que llevarme a mí así que vi a la cabeza de carnero ensangrentado que me estaba tirando hachas y me decía que quería comerme y quería hacer mi cosa o sea que el marcel te dejó estirada sí sí yo creo que es un impostor caída general tiene pinta así jaja putos a mí no yo me he quedado aquí tío de repente se ha ido uno se ha ido la otra y luego se va a estar otra se ha ido a ring también o sea os habéis sido los tres yo me he quedado aquí solo en plan de bueno vale es tu mierda no la mía no es eso a ver al final del todo se han pasado un poco con el rol hombre es que al final entrar así a la taberna macho también te digo sabes que nos hemos librado literalmente por mi vida y cerró la puerta verdad de milagro pero es que literalmente eres consciente de que después de lo que acabas de oír Kira Kira va a decir que le ven por culo a los tanes sí pero Alex te va a decir que como salgas corriendo te va a atar yo creo que yo te aviso porque ya te estaba viendo de reojo y estaba a punto de decirte nada más nada pero Augusto se has caído tío Kira modo impulsiva jeje si no pero igual me vaya que casualidad si a ver la me extraña tampoco ¡Vamos! A mirar que todo el mundo está bien, ¿vale? Vale, vale, sin problema. Telo sentado y Luna están en el establo. Vale. Y Nube Roja se ha quedado aquí. Es el que estaba... Escucha caballos. De nada, eh. Bueno, sigue hablando de mientras. Sí. Mientras que yo esté aquí... Que los caracerdos me llevaron allí y estaba la gorda y... Y el de la máscara ensangrentada. Y me quería hacer cosas. Estaba tirando hachas. Y me quería comer. Y quería información. Quería que le dijese el nombre del negro. Y le dije, no sé quién es el negro. Y me dijo, uno que tiene el pelo blanco. Y yo no sé cómo se llama. Lo he visto a veces por aquí, por el pueblo. Vale. Se refiere en todo momento a Florian. Sí. Luego me cogieron y... Y me tiraron fuego y me ataron. Y es cuando me encontraste. Aquí se va a ir. Vale. Bueno. Luego lo recortamos. Se lo sé. Esta mujer... Un día de estos sabes que se va a morir, ¿verdad? Sí. Ya sé. Quería que me quedase. O sea, hoy me ha llevado una trampa mortal. Y... De hecho, a la vista está. Justamente... Yo he sido el mejor parado de todos. Vale. Voy a cerrar la puerta, ¿verdad? Vale. Me está gritando una viejita o algo. Vale. Rain, escúchame. Mientras que estemos en esta habitación, nadie corre peligro. ¿Y por las ventanas? Si entran por las ventanas. Solamente hay dos posibilidades. Y las dos las tenemos cubiertas. Esa. Pero tú no has visto... Tú no has visto a esa gente. De gracia... Es John. ¿Qué cojones le ha pasado? No me jodas. Compré, vale el pulso. Sí. ¿Qué lleva en la cara? Tenía una nota...